Cuando yo contemplo la historia de Cristo Se me conmueve el alma y también mi ser Porque lo azotaron sin tener razón Allá en el Calvario demostró su amor La gente gritaba, muera el rey de los judíos Abarraba a soldad ley que muera el Nazaret Fue crucificado, muerto y sepultado Pero al tercer día Él resucitó Él venció la muerte en la cruz del Calvario Hoy está sentado a la diestra de Dios Todo Él lo hizo para darnos vida Y es la vida eterna que Él prometió Cuando yo contemplo la historia de Cristo Se me conmueve el alma y también mi ser Porque lo azotaron sin tener razón Allá en el Calvario demostró su amor La gente gritaba, muera el rey de los judíos Abarraba a soldad ley que muera el Nazaret Fue crucificado, muerto y sepultado Pero al tercer día Él resucitó Él venció la muerte en la cruz del Calvario Hoy está sentado a la diestra de Dios Todo Él lo hizo para darnos vida Y es la vida eterna que Él prometió ¡Ahhh! Y es la vida eterna que Él savia ¡Ahhh! 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 CC por Antarctica Films Argentina